¡Suscríbete al canal! Mirá vos, me parece como que una noche de viernes, porque es como darnos un gusto, no darme, darnos un gusto. Y vamos a charlar con Stanislav Bagrak. Stanislav es realmente un placer para cualquier entrevistado. Tiene una historia de vida muy particular y además todo lo que nos puede enseñar y regalar. ¿Cómo andás, Stanis? ¿Qué tal, Ale? ¿Todo bien? ¿Bien, querido? Sí, gracias por invitarme. Por favor, ¿estás viendo el Mundial? Obvio, me encanta, sí, sí. ¿Vos sos hincha de quién? De River. Ah, sos... Sí, cada vez menos fanático, pero sigo siendo. No sé si es la edad o qué, pero me pongo menos fanático. ¿Vos sos doctor en biología? Sí, doctor en biología molecular de la UBA y de la Universidad de Montpellier en Francia. ¿La biología, en realidad, qué estudia su ciencia? Sí, la biología tiene distintas ramas. Tienes el biólogo marino, tenés un biólogo que se va a dedicar al estudio de los hongos, otro que puede estudiar las bacterias, otro que puede estudiar los animales, otro las plantas. Entonces, yo me dediqué a estudiar, 17 años, enfermedades humanas. Es como sería el tallerista del cuerpo, o sea, como que trata de entender por qué ocurre una enfermedad, qué formas hay de curarla. Saliste, acá estudiaste la licenciatura. Exacto. Y después hiciste el doctorado en Montpellier. En Montpellier. ¿Se dice Montpellier? Sí, Montpellier. Montpellier. ¿Y qué estudiaste básicamente? ¿Qué enfermedades del cuerpo? En Montpellier hice cinco años estudiando el VIH, que era a fines de los 90. Estaba un poco de moda porque ahí se había descubierto el virus, que era una lucha un poco entre Francia y Estados Unidos, quién había descubierto el virus. Y de ahí me mudé a Boston, a la Escuela de Medicina de Harvard, y ahí estuve trabajando cinco años en una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad genética, hereditaria, que solo lo padecen los varones. ¿Y en qué consiste la enfermedad? Y es una enfermedad fea, jodida. Los niños, a medida que van creciendo, se le van muriendo los músculos, para hacerlo fácil, ¿no? Y no tiene cura. ¿Y a cuántos casos se dan en el mundo? ¿Es común? Es bastante común. Uno de cada dos, tres mil chicos que nacen tienen esa enfermedad. ¿Cómo se llama? Distrofia muscular de Duchenne. Duchenne es el francés que la descubrió en 1800 y algo. Y es muy común porque el gen que se llama distrofina, que es un gen que te permite fabricar una proteína que te hace que el músculo funcione bien, es el gen más largo del genoma humano. Entonces, cuando es muy largo un gen, tiene más chance de lastimarse en algún momento, de mutar, se llama en biología. Entonces, lamentablemente hay muchos pacientes. ¿Cuánto viviste en Francia, en Montpellier? Cinco años. Cinco años. ¿Ahí estudiaste? Ahí estudié. Cuando haces un doctorado, es como en paralelo estás haciendo tu trabajo de investigación, o sea, laburás, y al mismo tiempo tomás cursos, o sea, estudiás y laburás. Y los doctorados te pagan para que lo hagas. ¿Vos sos de agosto del 71? Sí. Yo soy de septiembre del 71. Sí, sí, me acuerdo. O sea, estamos ahí. Gran cosecha, ¿eh? No sé. Sí. ¿Qué pasa? Kicillof también. Sí, yo fui al cole con Kicillof. ¿Vos fuiste al cole? A la primaria, a la primaria. Ah, no. No al Buenos Aires, a la primaria. Dice una cosecha de los 71. Sí, dimos el examen juntos al Buenos Aires. Todo exitoso menos yo son ustedes. No, no, no. Pero va bien. ¿Por qué? Y vos estudiás en enfermedades, el otro economista. Pero eso, ser exitoso, podemos definir qué es ser exitoso. Ser feliz, nada más. Eso es lo que sí. Absolutamente nada más. Escucha, hermano. Y después diste clases en Harvard. ¿Te fuiste a investigar y a dar clases también? Sí, cuando estaba, sí. Ahí te dan la posibilidad de ser. Perdóname, dame un poquitito más de mi micrófono en mi oído. Nada más, apenita el mío, nada más. ¿Qué me decís? Cuando sos ahí, cuando estás investigando o haciendo investigación, siempre se abre la posibilidad de convertirte en lo que en Argentina se llama jefe de trabajos prácticos o ayudante de primera, ayudante de una cátedra. ¿En Harvard? En cualquier universidad del mundo donde vos estás investigando, al mismo tiempo hay gente estudiando. Entonces vos, como ya sos un poquito más grande que los chicos de 19 a 25, te dan oportunidades de enseñar. Hay muchos investigadores que no les gusta la enseñanza. A mí lo que me pasó fue al revés. Me di cuenta que me gustaba mucho más la enseñanza que la investigación, por eso estoy acá. Y sí, ahí en Harvard me contrataron para dar clases de biología molecular y genética. Vos sabés que a mí me gusta abrir estos caminos también, porque ahora hablamos de las cosas que vos investigás o de tu vida, de tantos tópicos, pero me parece que son ejemplos, por más que tenga un poco de vergüenza y pudor, pero me gusta. Es un ejemplo de un tipo de mi clase de 71 que se propuso, que estudió, que se forma y que termina teniendo una vida ejemplar para muchos en el país. Déjame preguntarte esto con respecto a Harvard. ¿Cómo es ser jefe de trabajos prácticos? O sea, ¿tenías un profesor con el que trabajabas? Claro, vos tenés el profesor titular de la cátedra, que era un señor que se llamaba Richard Lossic, y yo en la UBA estudiaba de sus libros. Entonces imaginate lo que era para mí enseñar para él. Ah, vos estudiabas de los libros de Lossic. El de Lossic, se llamaba, el libro de Lossic, y en Boston tuve la oportunidad de postularme para esos jefes de trabajos prácticos. Entonces el tipo da la teórica, da la clase, y después los alumnos se dividen en 20, en grupitos de 20, y vos ahí liderás lo que serían los trabajos prácticos, el laboratorio. De todos los alumnos. De 20. De los 20. Vos tenés 20, otro jefe de trabajos prácticos tiene otros 20, etc. Y, no, a mí me encantaba, divertido. ¿Son de todos lados los alumnos que tenías, de distintas nacionalidades? Sí, sí. El 25% de los alumnos son bastante heterogéneos. Y el 75% es gente de clase alta de Estados Unidos. Pero justo yo fui en el 2001, 2002, cuando fue a las Tres Gemelas, y ahí, bueno, por cuestiones obvias, se cerró mucho el tema para los árabes y los musulmanes, porque Estados Unidos estaba muy sensible, y se abrió mucha beca para latinos. Entonces tuve muchos alumnos latinos. Sí, Stanislav, contame de cómo piensa un pibe que estudia en Harvard. Si te puede sacar ventaja, ¿te la saca o no? Cuando está preparando un trabajo práctico y todo. A ver, contame, empezá a traerme un poco tu experiencia. Mi experiencia es que Harvard tiene mucho más marketing de lo que realmente es. Yo viví cinco años adentro de la universidad. Es decir, vos decís Harvard y la gente dice, ¡uh! Yo digo así, todos decís, ¡uh, Harvard! Sí, pero es como mucha marca. O sea, es una buena universidad, pero habiendo paseado y trabajado mucho por Estados Unidos, hay otras muy buenas universidades. Es prestigiosa, pero una vez que entrás a la universidad, que es un poco lo más difícil de todos, entrar como alumno, no yo, como alumno, te recibís. O sea, es muy difícil que quedes afuera, que te bochen, que no apruebes un examen, salvo que no hagas nada, obviamente. Pero he tenido bajadas de línea de profesores que decían, todos aprueban. Entonces, el que le fue peor, se saca un 4, pero aprobó. Y el que le fue mejor, se saca un 10. Y ahí, en el medio, están todos los demás. ¿Se entiende? Sí, pero qué raro, qué loco. Lo que pasa es que cuando estás ahí, en mis cinco años, a ver, estoy tratando de pensar rápido, nunca vi a alguien que no estudie. Estás ahí, estudiás. Parán, es buena esa. Sí, están ahí. Nunca viste a alguien que no estudiara. No hay nadie que... Esto es como abuso futbolero. Sí. Es como gritarle, qué burro este juega en primera. No, pará, juega en primera, boludo. Pará, lo que juega en primera. Sí, sí, sí. Sí, estudian y muchos, porque al ser jefe de trabajos prácticos, tenés mucho contacto con los chicos, y yo era joven, muchos tengo una presión de los padres tremendas. Tengo una pregunta. Vos agarraste, porque me vine, he leído hasta tu edad, pero se me escapan algunos datos. Vos agarraste la generación, tuviste, no sé si como alumnos o laburaron cerca tuyo, la generación que inventa Facebook. Sí, sí. Mark Zuckerberg cursó solo el 2003, y después que yo estaba dando clases justo, sí, sí. ¿Pero tomaba clases con ustedes? Sí, ¿te acordás que yo en algún momento lo hemos hablado? A ver, lo que tienen esas universidades, que ahora en Argentina se copia un poco el modelo, es que cuando vos seguís una carrera, podés tomar materias salpicadas de otras carreras, como para abrir un poco la cabeza, ¿entendés? Entonces, en ese momento, Zuckerberg estaba tomando la materia que yo era jefe de trabajos prácticos, y sí, estaba ahí, con su capuchita, a su adolescencia, digamos, no sé, 20, 21, 19, 20 años. Y claro, ahí inventan Facebook para, en realidad era una plataforma dentro de la universidad, para pasarse fotos, en realidad era aparentemente para levantarse minas o pibes. Y cuando se les empieza a escapar de las manos un poquito los servidores, le piden permiso a Lorenz Sammer, que era en ese momento el presidente de la universidad, de usar los servidores de Harvard para poder abrir Facebook. Y entonces Sammer le retruca, le dice, mira, si vos conseguís profes, staff, jefe de trabajos prácticos, que te apoyen en esta iniciativa, yo te presto los servidores. Entonces, yo daba clases de 7 a 10 de la noche, un día se acerca a las 10 y me dice, mirá. Él, Zuckerberg. Sí, sí, sí. Podemos contar con vos para esto que estamos haciendo. Yo no tenía nada más idea de lo que estaba hablando. Le dije, sí, sí, tengo que hacer algo. Me dice, no, vas a recibir un mail, cliqué acá, vamos a armarte un grupo. En el momento eran los grupos de Facebook. Y bueno, y así fue. Me perdí de ser multimillonario. Qué loco, boludo. Pero en algún momento te conté, lo más lindo de esa camada es que estaba Natalie Portman, que se recibió de psicóloga en el 2003 en Harvard. Y esa mina sí era brillante. Es, debe ser, ¿no? Brillante, brillante. ¿En serio, che? Brillante. No me jodés. Brillante. Brillante. Te das cuenta en sus... Estaba filmando la Guerra de las Galaxias en ese momento, entonces tenía un perfil muy, muy bajo. Pero bueno, eso es lo que tiene la universidad. Es que, no sé, había sobrinos o primos de Clinton, nietos de Bush. Hay gente como muy poderosa y nadie te rompe las bolas. Cada uno está en su mundo y no están atrás tuyos. Escúchame, y lo último que te pregunto de esto, ¿y profes famosos quién daban? ¿Venían premios Nobel, todo a dar...? Creo que lo que más disfruté y aproveché de la universidad es todos los días... Primero hay 100 bibliotecas adentro de la universidad. ¿100 bibliotecas? 100 bibliotecas. En esa época no estaba, digamos, el celular como está ahora, que tenés todo el celular. Era el celular, ¿viste? El chiquito. Entonces tenías una capacidad de leer. Nosotros somos la generación de leer, más que otra cosa que de ver. Pero lo que te decía, teníamos muchas visitas todos los días de gente muy impactante. Como Bono de YouTube, venía a una charla y vos lo tenías acá, a esta distancia, o Almodóvar, lo fui a ver varias veces, o a Michael Crichton, el de Jurassic Park, que se recibió de médico en Harvard y el día que se recibió le dio el diploma al papá y se fue a Hollywood a escribir. No sé, el primer ministro de China. O sea, gente... Yo estaba más entusiasmado con ese tipo de personajes que con los profes, digamos, de biología. Pero sí, tenés un montón de nobles ahí. Tómámelo a Stani, que yo quiero ir... Ahí está, mejor. Porque si no, me veo siempre en cámara y me asusto. Lo quiero tener al maestro acá. Escucha, Tenislao. Sí. Contame de tu acercamiento al budismo. ¿Cómo te encontrás con el budismo? ¿Y por qué tomás como categoría también de trabajo el budismo? No sé si lo tomaste o fue así, realmente. El acercamiento fue una anécdota que, bueno, muchos estudiantes ya lo escucharon, pero el público se debe renovar seguramente. Yo iba al supermercado, como casi todos los seres humanos, a la noche a hacer mis compras. Vivía en lo que se llama Cambridge, que es donde está Harvard. Y en ese supermercado siempre me encontraba con dos monjes budistas, con túnicas naranjas, todos pelados, rapados, etc. Y yo no sabía lo que era el budismo y vivía en un estado bastante estresante. ¿Con Erika, te decís eso? ¿Con? ¿Qué estado es? No, no, yo estaba estresado permanentemente. Ah, pensé que era el estado donde vivías, el estado era un estado que te estresaba. No, 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 eso es Massachusetts. Massachusetts. Pero estaba, o sea, pasé de vivir en Francia, donde se toman dos horas para almorzar, a la noche jugaba el volei en la playa, tenía una moto, me iba a tomar vino, a comer queso, al mundo de Boston, que es de lunes a domingo, non-stop, no parar de trabajar. Entonces yo estaba estresado, justamente ahí me quedé pelado del estrés. Y en ese supermercado los monjes eran como extremadamente simpáticos y siempre me sonreían. Yo pasaba por, viste, por la verdura, me sonreían, me sonreían. Pero los monjes estaban ahí. Sí, me los cruzaban en el supermercado, no toda la noche, ¿no? Sí, sí, claro. Pero eran como, los distinguía por su vestimiento, etc. Nunca un hello, nunca un hola, siempre sonreí. Y un día estaba en la cola para pagar, yo venía con mucho quilombo dentro de la cabeza y sin querer me chocaron con el carrito, me chocaron por atrás. Entonces me doy vuelta y cuando veo a los monjes, los putié en español, en criollo, en porteño, pero mal, feo. Después me arrepentí, como, no te das cuenta, la puta madre. Y los tipos me sonrieron. ¿A tu puteada te sonrieron? Sí, porque antes se dieron cuenta que yo no estaba bien y me sonrieron. Y me dieron un panfleto en blanco y negro y ahí fue, me invitaron a una charla del Dalai Lama. Quedaban en el MIT, que es la otra gran escuela ahí de Boston. Y nada, pues esas cosas de la vida que uno viste, que dice, bueno, voy a ver, ¿qué onda? Y fui solito, yo vivía como a 15, 20 cuadras del MIT y nunca había ido. Fui casi como para curiosear la universidad, que es la competencia un poco de Harvard a veces. Y me senté ahí al fondo en el anfiteatro y apareció el Dalai Lama con los monjes budistas de mi supermercado, que yo estaba como contento que eran mis amigos. Y ahí empecé a, bueno, empezaron a conversar con físicos, con matemáticos, con biólogos, con químicos del MIT. Y me empecé a interesar un poco por el mundo de la meditación. Mostraba en resonancia magnética nuclear distintos aspectos de la meditación. Y ahí me fui como empezando a investigar. Y te conecto, porque recién me contaban los chicos, me decía Elías antes de entrar, que hay un laburo en el cual vos te interesaste, que es que encontraron que, a ver, contame esto del convento. Se murieron unas monjas en un convento y fueron a buscar un dato en esa muerte. Contale a la gente. Ah, es divertido. ¿Cómo es eso? Y es un poco, empiezo por el final. Dale, dale. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué vivimos como vivimos? Muchas veces es muy común, y también podemos hablarlo después, lo pongo en paréntesis, nos quejamos todo el tiempo. Y le echamos la culpa al otro, vivimos quejándonos, nos encanta tener razón. Uno se siente bien cuando tiene razón, que después si quiere podemos explicar por qué sucede eso en el cerebro. Pero en este estudio, unos científicos italianos le pidieron permiso al Vaticano para ir a distintos conventos de Italia, donde habían vivido por más de 200, 300 años monjas, ¿cómo se llaman? Las que están confinadas en el convento. Sí, de clausura. De clausura. Entonces, les pidió permiso para retirar los diarios íntimos de estas monjas que habían fallecido, escanear estos diarios y a partir de un software, detectar, por la forma de escribir de las monjas, monjas más optimistas y monjas más pesimistas. Entonces, en el experimento está bueno a nivel ciencia porque estas monjas comían lo mismo, el mismo clima, la misma casa, la misma jefa, ¿se entiende? Claro, porque ahí estaban, era clausura, estaban cerradas en ese monje, sí, en ese templo, sí. el software, por ejemplo, una pavada, decía, hoy me desperté a la mañana, estaba nublado, otra vez nublado, no puede ser, qué clima feo este. Y la monja de al lado ponía, hoy me desperté a la mañana, estaba nublado, qué lindas las nubes, por fin va a llover, ¿se entiende? Como frente a la misma situación, dos miradas distintas de lo que les estaba pasando. ¿Quiénes vivieron más? Entonces, después lo que buscaron es, bueno, ¿hay alguna diferencia en enfermedad de cáncer y o muerte prematura en las monjas pesimistas y en las monjas optimistas? Y la respuesta es claramente que sí. Las pesimistas de muerte natural morían entre 5 y 10 años antes que las otras, que las optimistas, y aparte desarrollaban más enfermedades, más distintos tipos de cáncer que las optimistas. Entonces, ahí se abre todo un mundo para charlar todo lo que tengan a vos, ¿no? De la importancia que tiene la forma de pensar nuestra en nuestra salud y en nuestro bienestar y en nuestra toma de decisiones, ¿no? De ahí viene. Entrá, por favor, pero pará, ¿lo puedo entrenar a eso o ya vengo seteado de familia? A ver, la familia, a mí me gustan estos dos verbos. Una cosa es que determina quién sos, tu familia, y otra cosa es que repercute o influencia en quién sos. Claramente tu educación va a influenciar mucho en tu forma de pensar de adulto, sobre el amor, sobre la política, sobre el deporte, ¿no? Sobre la educación, pero no determina, ¿entendés? No es 100%, te influyó un montón, tus papás o tus cuidadores, etcétera, tu nivel de conocimiento, tus experiencias van haciéndote pensar de una manera. Claramente lo podés cambiar a cualquier edad. No es fácil, pero es bastante simple, también lo podemos hablar. Ahora, si yo pienso de una manera particular, como el caso de las monjas, siempre hay que acordarse que como uno piensa, uno siente. Si yo estoy pensando, uy, qué estresado, esto es en vivo. Pará, pará, andá despacito. Sí. Como uno piensa, uno siente. Como uno piensa, uno siente orgánicamente. Para los biólogos, la emoción no es producto de algo que estoy viviendo. No estoy triste porque perdió River. Estoy triste por cómo interpreto esa derrota. Pierde River y yo pienso. Siempre estoy pensando, uy, qué cagada, no vamos a clasificar para la Copa Libertadores otra vez y Boca salió campeón. O sea, no es fisiológica la emoción, pero en algún punto es fisiológica. Es fisiológica, pero su intensidad, la intensidad de la emoción está generada, esto es para la biología, no es la verdad, por tu forma de pensar, por el sentido que vos le das a todo lo que estás viviendo. Vos todo el tiempo estás en el sentido. O sea, que la gente de mente positiva podríamos decir que vive mejor o vive más. Sí. Con este cuidado. Una mente negativa te arruina la vida. No hay forma. No voy a poder, esto es muy difícil, qué cagada este país, con este jefe que tengo, mirá la pareja que me tocó, mis hijos no me escuchan. O sea, una persona está 90% de su día pensando así, su vida es una cagada, no hay duda, no puede pasar que sea buena esa vida. Ahora, una mente positiva no es suficiente, es necesario, pero si vos estás todo el día pensando lindo y positivo, no te va bien en la vida. Después tenés que actuar y practicar y entrenar y tomar riesgos, ¿entiendes? Te pregunto a un tipo como vos que es súper estudioso y se prepara y tal vez, igual los flacos como vos, la gente como vos, no se ríe de una mala pregunta o no se ríe de una pregunta que por ahí puede parecer sonza. Y yo he perdido ya el miedo a que me digan, che, mirá lo que le preguntás a Stanislao. No hay malas preguntas. Hubo un libro que no he tenido la suerte de leer pero que sí me ha llegado por distintos lugares su sinopsis, te diría, que es un libro que hablaba de la ley de atracción y que decía que lo que pensás y soñás se te cumple. No lo leí. Yo tampoco. Pero me llegó mucho de ese libro. ¿Podría existir una especie de vibración interna mental que lo que vos pienses y desees fuertemente se te cumpla? A ver, te voy a decir lo que yo opino como biólogo. Dale. No es suficiente pero es necesario. No es suficiente pero es necesario. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si yo, si lo que yo pienso y lo que yo siento es coherente, porque yo puedo pensar, por ejemplo, me encantaría tener un auto nuevo y sentir, no me lo merezco. Entonces, estoy pensando algo que es incoherente con lo que siento. Pará, pará, Stanislao, es buenísimo. Me encantaría tener un auto nuevo. Yo pienso eso. Tiene un auto nuevo. Pero no lo merezco. Y tengo el dinero, imagínate. Pero no, no me lo merezco, ¿por qué voy a hacer con este auto yo? Es una emoción que tengo, de vergüenza o de culpa por tener un auto nuevo, etcétera. Entonces, cuando vos pensás y lo que sentís sí tiene su coherencia, eso sí genera una energía particular, está estudiando física cuántica que es coherente y nosotros las personas somos energía. Ejemplo, nosotros somos la mente y el cuerpo. La mente es energía, está estudiado, es electricidad. La mente es tus pensamientos. Cuando vos pensás, generas energía. Diferente al cerebro. Sí, el cerebro, la mente está, digamos, existe gracias al cerebro, a las neuronas. Las neuronas están generando electricidad. Se habla de mente, perdón. La mente sería el software. Mente de Cristiano Ronaldo, mente de Messi. Cuando se propiste que Messi se dice que cambió su mente de un tiempo al otro con México. Sí. Se conectó, pum, o sea, mente. La mente, una forma definida fácil, sería tu cerebro en acción. Vos tenés ciertas neuronas y conexiones que te proporcionan la mente que tenés tu forma de pensar. Pero es energía. Es energía, es electricidad, un pensamiento, uno solo. Tiene más o menos 70 minivoltios. ¿Qué son 70 minivoltios? Te lo explico para la abuela de Leo que está en bandera Santiago del Estero para que lo entiendas. ¿Te gustó? Me encantó. Tenía preparado. Con 70 minivoltios podés encender un electrodoméstico. Entonces, te doy un ejemplo. No, no, no. Te doy un ejemplo. No, no, mentira. Un ejemplo futbolero. Mentira, dale, boludo. En serio me vuelvo loco. O sea, el día de mañana cuando existe una interfase que lea nuestra mente y se conecte con los electrodomésticos, vos entrás a la cocina, pensás, cafetera, y se te va a encender la cafetera. Es suficiente esa electricidad. El kick-off del Mundial de Brasil, 2014, ¿no? Fue así. Lo dio un señor cuadripléjico que tenía un traje robótico que leía sus pensamientos. Y el tipo lo pusieron en el medio del estadio, en el medio de la cancha y dijo, patear pelota y la pierna hizo así. ¿Se entiende? El traje leyó sus pensamientos. Entonces, mente es energía. Tenemos más o menos 30.000 pensamientos por día. Todos los que están acá escuchando, todos los que están ahí en su casa, que me están diciendo que hay mucha gente escuchándote en este momento, todos están pensando. Todos. No hay forma de no pensar, salvo que este es un estado de meditación particular. Entonces, después está el cuerpo y acá es la sorpresa. El cuerpo es materia. En el colegio vimos qué es el cuerpo, el cuerpo es sólido, el cuerpo es materia. Y ahora viene lo que la gente le intriga. ¿De qué está compuesta la materia? 0,0001 de masa y 99,9999 de energía. ¿Qué quiere decir? Que somos energía. La mente es energía y el cuerpo, que es materia, está compuesta por energía. Entonces, con esta ley de la atracción, que vuelvo al principio de la pregunta, que tampoco leí el libro, pero mucha gente se me acerca y me dice, ah, esto es lo mismo que la ley de la atracción. Yo te decía, es necesario, pero pensar lindo, pensar positivo, pensar en tus sueños se van a cumplir. Yo creo que después es, bueno, y tenés que actuar, ir, probar, equivocarte. Vos estás sentado en tu casa y pensás, voy a tener pelo, voy a tener pelo, voy a tener pelo, voy a tener pelo, no voy a tener pelo, no es suficiente. Después te hay que ir a laburar, a trabajar, ¿se entiende dónde digo? A practicar cosas. Pero es distinto, salí a la cancha pensando así, que salí a la cancha, qué difícil este partido, qué bien que están jugando, qué mal que estoy haciendo los pases, ese pensamiento negativo. Me animo a interpretar lo que muchos podrían estar diciendo en este momento, dame la fórmula, quiero empezar a aplicarlo. ¿Se entrena? Sí, claro, obvio. ¿Se entrena? Yo me dedico a eso, en deportistas me dedico a eso. Para entrenar, ¿querés que hablemos de eso? Sí. Primero, para entrenar, requiere un trabajo que a mucha gente no le gusta esta palabra porque tiene muchos significados, que es de autoconocimiento. Si vos querés entrenar tu forma de pensar para sentirte más seguro, más motivado, para sentirte mejor y que después eso se vea reflejado en tu comportamiento. Yo quisiera, te voy a hacer simple, yo quisiera entrenar mi mente como Luke con el sabio Yoda, quisiera entrenar mi mente para no dejar mi dieta al día 6. Quisiera entrenar mi mente para no cometer siempre el mismo error con mi esposa. Quisiera entrenar mi mente para no cometer siempre el mismo error con mis hijos. Quisiera entrenar mi mente para no cometer siempre el mismo error con mis jefes en el laburo. Quisiera entrenar mi mente para empezar a disfrutar un poco más la vida. ¿Cómo hago? No quiero entrenar mi mente para jugar en River y ser un superdeportista, porque sos un tipo que entrena empresarios, pero contame en el día a día. A ver, lo primero que te voy a explicar, no es una fórmula mágica. No, autoconocimiento dijiste. ¿Qué quiere decir? Primero tenés que hacerte responsable de que ese error que cometés con tu esposa o con tu jefe o con tus hijos, vos sos parte responsable. El cerebro, ¿qué te dice? No es tu error, es el culpa de tu esposa. Si son tus hijos que no te escuchan, si es tu jefe que no... El cerebro le encanta culpar al otro. Esa es una frase para el zócalo. Para el zócalo. Al cerebro le encanta culpar al otro. Te encanta. ¿Por qué? Y me enganché con otra, ¿eh? Y tener siempre la razón. Sí, porque eso genera placer, una sensación de placer. Cuando vos culpas a alguien o te quejas o tenés razón, esas tres, genera dopamina que es como una sensación de placer, que es corto plazo, tu vida es una mierda, pero en ese momento lo pasaste bien. ¿Se entiende? Boludo, eso explica el chavo. Todos tenemos en la barra alguno que siempre quiere tener la razón. Pero es causa de divorcio. Me vuelvo el loco. De parejas. Si la pelea, ¿cuál es? A ver, ¿quién tuvo razón? Y el cerebro está deseoso de que vos tengas razón. No le interesa que vos seas feliz. Le interesa que vos tengas razón. Y por ahí estás hace 10, 15, 20 años, como decís vos, quiero cambiar mi mente para este error. Bueno, primero tenés que ser responsable. Bueno, en este error o en esta discusión o en este problema que no logro resolver hace mucho tiempo, también tiene que ver, yo tengo que ver, soy parte responsable. Entonces, hay muchas formas de encarar cómo entrenar la mente. Yo te comento, una cuestión de tele y de tiempos y todo, una que mis alumnos dicen que es la que más les sirve. Después de 15 años de enseñarles en la DITELA, me dicen, mirá, guau, de todas las herramientas que nos diste, y los deportistas también, esta fue guau, un flash. ¿Cuál es? Primero de elegir la batalla. Vamos a elegir la batalla. ¿Cuál es esa cosa que vos querés realmente resolver? No dejar mi dieta al cuarto día. Bueno, entonces, si yo tuviese la fórmula mágica, sería multimillonario, ¿no? Pero por eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, el cuarto día, cuando dejas la dieta, cuando entras a comer algo que no estaba dentro de tu dieta, ¿en qué estás pensando? En placer. Porque me tengo que cuidar, porque tengo... No, me tengo que cuidar porque estás comiendo la media luna, cuando no la deberías comer. Entonces, yo te hice una pregunta, no para que me contestes, porque la gente no sabe en qué está pensando. O sea, no, el momento que agarrás la media luna, cuarto día de la dieta, y rompes la dieta, en ese momento, ¿en qué estás pensando? El 99% de la gente me dice lo siguiente, no sé, olí, la vi, eso es dopamina, placer, corto plazo, porque la media luna te la comes, y encima después te sentís mal, porque estabas haciendo la dieta. ¿En qué estás pensando? Y la gente no sabe. Entonces, eso es autoconocimiento. Bueno, la próxima vez que rompas tu dieta, el cuarto día, escribí en todo lo que estás pensando. En ese momento. En el momento que estás yendo a agarrar la media luna y empezás a morder. Entonces, te doy un ejemplo. La gente vuelve y me dice, bueno, una media luna no va a ser nada, nunca me doy un gusto, voy a poder empezar la dieta mañana de vuelta, finalmente una media luna no me va a hacer mal. La gente empieza a descubrir lo que piensa. Y cuando descubre lo que piensa, se da cuenta de que muchos de esos pensamientos son mentira. Por ejemplo, mañana vuelvo con la dieta. No, es mentira. Si cada vez que rompí la dieta no volví, tardé un año en volver. O nunca me doy un gusto. No, es mentira. Sí, yo me doy gusto. ¿El autocastigo es placentero también para el cerebro? No es un autocastigo. Son creencias, pensamientos que quizás en algún momento de tu vida te sirvieron, fueron para algo positivo en tu vida, pero en este momento que estás haciendo la dieta, esos pensamientos ya no te sirven más, pero vos los seguís teniendo y arrastrando. Entonces, cuando vos descubrís esos pensamientos y decís, wow, esto no es verdad, esto es totalmente irracional, ahí te das cuenta que si vos cambiás la forma de pensar, muy probablemente te sientas mejor, más seguro de hacer la dieta y tu comportamiento cambie. Escucha, Islao, invito muchas veces a gente que trate a interpretar Argentina hoy, ¿no? Puf. No, pero te voy a poner un ejemplo. Hoy casi se agarran a trompadas en la Cámara de Diputados. Los frenaron así, los separaron, se estaban agarrando a piñas. De lo falta esto para que se agarren directamente, pase a violencia física real. También, si vos entras a redes sociales, hay campos de batallas, ¿viste? Son, de verdad, Gettysburg. ¿Es absolutamente humano el pensar amigo-enemigo o son de algunas sociedades y no de todas? No, a ver, no sé mucho del tema, pero rápidamente pienso que es humano. Es humano. Es humano. Hay un libro de Diego Golombek, que seguro conocés, que se llama La neurona de Dios, que recomiendo un montón y que en un laburo que hizo Diego de investigar un poco a Dios y a la neurociencia, termina el libro, o sea, el resumen del libro sería creer en Dios es genético, es natural, está bien. Y ser ateo es más cultural, ¿no? Entonces, hay una cosa de conquista o de tener poder o de tener razón de uno sobre el otro que es natural, porque eso nos permitió por ahí sobrevivir en la sabana africana, pero bueno, ya en países más civilizados, donde la cultura y la genética o cómo somos las personas o los seres humanos, ya la cultura pasa a la genética, bueno, ahí podés más manejar ese tipo de emociones. ¿Vos sabés qué? Me meto ahora sí en un tema que me lo había anotado especialmente para tratarlo con vos, y es el tema del pensamiento o de la idea en sí o de cómo pensamos. Te voy a tirar, por ejemplo, un elemento de nuestra disciplina, que es la filosofía, que es la abstracción. Nosotros, por lo menos en una parte de la filosofía medieval, se pensaban los medievales en ese momento, los filósofos medievales, o una parte de ellos, algunos escolásticos, que el hombre abstrae para conocer. Abstrae, suponte, estamos pensando vaso y abstrae la idea, el concepto de vaso, entonces pensamos por abstracción de una especie de universal que sería el vaso. Pero bueno, yo abstraigo la idea de vaso de ese universal. Pero también hablando de ideas, te quiero preguntar sobre el concepto de tiempo y espacio. Porque Kant decía que hay dos categorías puras de pensamiento que no podemos pensar nada sin pasarlo por esas dos categorías que son mentales, que son la del tiempo y la del espacio. Yo hablo de este vaso y estoy hablando en tiempo, estoy en donde, 23.59, estamos entrando a viernes, y el espacio en el estudio de animales sueltos en América. No podría pensarlo sin tiempo y sin espacio. Hablame de las dos. ¿Qué saben ustedes o qué investigan sobre el tiempo y el espacio y cómo creen que piensa el cerebro? ¿Cómo tomamos idea de las cosas? ¿Dónde almacenamos o qué se sabe? A ver, de tiempo y espacio no tengo la más remota idea, no puedo hablar de nada. Y no soy de sacar la guitarra. Sí, sí. Es más, a veces, estamos charlando antes de arrancar, que a veces prendo noticias solamente para ver si hay gente que dice no sé. O sea, vos entrevistás a alguien y siempre tiene una respuesta. Siempre. No hay nadie que te diga no sé. Nunca escuché en la televisión que alguien diga, no, la verdad que no tengo idea. Es hermosa esa respuesta. ¿No es verdad? Es muy linda, a veces se ríen los chicos de atrás. ¿Y cómo saben todo? O sea, tiempo y espacio, Ale, no tengo idea. Ahora, si querés, me voy, ¿no? Aparte, cuando vos empezaste a hablar de Kant y de filosofía, yo ya empecé a temblar por dentro. Digo, puta, ¿a dónde voy? Porque yo de esto no sé nada. Pero a mí me enseñaron a decir, mira, la verdad que no sé. Ni idea. Ahora, hablamos de los pensamientos. Puedo no sacar la guitarra, sino puedo decirte algunas cosas que sí sé, porque las estudié, sobre los pensamientos. Y quizás puedo jugar un poco con el tema de los tiempos. Imaginate en el cerebro que tenemos tres autopistas. Solamente. Imagínate en el cerebro, hay tres autopistas. Una muy ancha, fácil de transitar. Una muy finita y una que conecta a las dos. O sea, no podés transitar por las dos al mismo tiempo. Una muy ancha. Estás en la ancha o estás en la finita y podés pasar de una a la otra, con un puente, digamos, si querés, la tercera. Dale. Entonces, la muy ancha es un circuito o una autopista o una red que se llama narrativa, que es cuando los chicos que están ahora escuchándonos están en el narrativo. Se están diciendo cosas. Uy, ¿qué voy a comer hoy a la noche? Che, este entrevistado me parece que lo escuché en algún lugar. Me hace acordar a mi tío. Esa autopista se llama narrativa. Porque vos te narrás cosas, vos te estás narrando cosas. Eso le pasa a los deportistas, le pasa a todo el mundo. El 90% de tu día estás en esa autopista. En la narrativa. Y esa autopista tiene cuatro componentes. Uno es el pasado, estás pensando cosas de atrás. Otra es el futuro. Che, ¿a qué hora termina esto? ¿Qué voy a hacer hoy a la noche? ¿Habrá algo de comer en la ladera cuando llegue? O me pide una pizza. Estás o atrás o adelante. La tercera es, estás pensando en vos. Porque yo, ¿cuándo? Porque ayer, ¿cuándo yo? Porque mañana, ¿cuándo yo? Y estás pensando en los demás. Mi jefe me dijo qué, o mi novia me llamó. Entonces, en esa narrativa vivimos más o menos el 90% del día. La ancha. Es ancha porque es fácil de transitar. Que es cuando vos no estás hablando con alguien, ellos ahora están en la narrativa. ¿No puedo estar parado en la banquina de la narrativa? ¿No puedo estar en la narrativa y no pensar en nada? ¿Me vas a decir sí con un entrenamiento de...? No, un tipo de meditación particular. En general estamos pensando todo el tiempo. Bien, pero digo, me tiro en el sillón y pongo la mente en blanco. No, al revés. Cuando te tirás en el sillón, estás en la narrativa. No, porque voy a poner la mente en blanco. ¿Qué es poner la mente en blanco? No pensar en nada. ¿Cómo hace para no pensar en nada? ¿Qué es no pensar en nada? A ver, que alguien me diga, ¿cómo hace? Sí, no sé. No, a ver, ahí se entrena la meditación trascendental, hay espacios pequeños donde... Pero vos tirás en el sillón, pensás en algo. Todo el tiempo. Olvidás. Lo que pasa es que te estás olvidando en qué estás pensando. Entonces, en esa narrativa, que es muy ancha, es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces, no estamos acá. Estamos en ayer y mañana, y yo, y yo, y yo, y el otro, y el otro, y el otro. La finita... ¿Cómo paso de la finita? Hay un tubito, me dijiste. Sí. La finita es el tiempo presente, la atención y los sentidos. Vos ahora me estás prestando atención, porque si no, no sabés qué preguntarme después. No, 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 estoy muy conectado, pero muy concentrado. Entonces, estás en la finita, y aparte estás en el tiempo presente. Pero cada tanto, por ahí, te desconcentrás, y estás pensando en algo de mañana, o del viaje que vas a hacer. ¿Qué quiere decir? Que tomaste el puentecito y te fuiste a la narrativa. Pero tengo que salir rápido y volver a la otra. ¿Cómo se llama la finita? No me acuerdo el nombre en biología, yo les digo el switch, porque es como que vas de una a la otra, ¿no? Vas switchando de una a la otra. Pero casi todo el día estamos en narrativa. Entonces, el tiempo presente, que es lo que ahora está muy de moda, estar en el presente, disfrutar este momento, ¿no? El poder usar mis sentidos para vivir lo que estoy viviendo ahora, en este momento mis manos están tocando la mesa, etc. Eso sí es lo que es entrenable. Vos podés entrenar el puente, para que sea más ancho. ¿Qué quiere decir? Que cuando me desconcentro... Disculpame, ¿dónde se supone que se transita con más felicidad? ¿En la ancha avenida esa o en la más finita? Depende. Si vos estás atento en el presente, haciendo un laburo que odiás, no vas a estar feliz. Ahora, si estás atento en una entrevista que estás disfrutando, la estás pasando bien, sí. Si estás en la narrativa, pensando en lo mal que te va en la vida, en lo difícil que son las cosas y todo, tampoco te ayuda la felicidad. Pero si estás pensando en lo lindo que fue la fiesta, en lo bueno que va a ser encontrarte con tus hijos a la noche, etc. O sea, la felicidad no depende de ninguna de estas dos autopistas. Lo que sí es importante... A ver, yo sé que estás como alejándote del deporte, pero el tipo que está por sacar en el tenis, está picando la pelota y va a sacar. ¿Vos te gusta mucho el tenis? No está en narrativa. Depende. Y si yo estoy... Che, qué mal que estoy jugando. Estoy picando. Ahí estás en la narrativa. No, estoy conectado con el momento que estoy jugando. Estoy jugando mal, pero estoy conectado ahí. Bueno, pero si estás jugando mal y estás pensando en eso, estás en la narrativa. En el momento que tirás la pelota para arriba y todo se automatiza para sacar, ahí pasaste rápido a la experiencia directa. ¿Se entiende? Entonces, para un deportista, como para cualquier persona que va a laburar, salir de la narrativa y entrar más rápido a la del tiempo presente te permite laburar mejor. ¿Se entrena eso? Eso es meditar. La meditación te muestra que en ocho semanas de meditar, 40 minutos por día, cambian los circuitos de la experiencia directa. Se ensancha la finita, digamos. Escuchame una cosa. No podés empezar solo a meditar. Sí, ¿por qué? ¿Te tiene que ayudar alguien? A ver, ahora están de moda las aplicaciones. Un tutorial y lo podés hacer. Yo siempre recomiendo un profe o un instructor, porque ahí hay buenos, pero también hay muchísimos chantas, porque está de moda ahora, se puso de moda. Entonces, desde la moda aparecen los chantas. Que se hace un cursito de ocho semanas y ya es instructor. Entonces, uno va con esos chantas, lo pasa mal, no aprendió nada y dice la meditación no sirve para nada. Vos sos un tipo muy buscado entre tantas cosas para dar charlas y todo, pero en empresa, ¿no? Muy. Y trabajás mucho sobre la toma de decisiones. ¿Me contás un poco, le contás a la audiencia, cómo tomamos decisiones habitualmente? A ver, yo lo que trabajo con el tema de la toma de decisiones es el mundo de las emociones y las decisiones. Vos pones a una persona en un resonador. A ver, vamos a pensarlo fácil y simple para la tele. Tenés un cerebro más racional y un cerebro más emocional. Tienen distintas edades. De acuerdo a la evolución en el planeta, tu cerebro más emocional tiene 200 millones de años. Esa es la parte pulsional, diríamos. Sí, emoción. Cuando estás más reactivo, etcétera. Y el cerebro racional tiene 100.000 años. Entonces vos tenés dos estructuras distintas interconectadas. ¿El cerebro racional tiene cultura? Sí, es el que te permite pensar, analizar, el que permite el lenguaje, la lógica, ir usando la lógica para tomar decisiones. Pero conviven esos dos. Los dos están absolutamente interconectados. Ahora, ¿te puedo hacer preguntas tipo profesor, tipo maestro? Sí. Y si pifías no pasa nada. Sí. Pero no empezó el problema todavía, ¿no? No. Ok. De esos dos cerebros, para hacerlo fácil, el racional y el emocional, están interconectados. Ahora, esas conexiones no son iguales, no son homogéneas. Hay un cerebro que tiene mucha más capacidad de decirle al otro qué hacer. Y el otro no tiene tanta capacidad de hablarle a ese otro cerebro. O sea, lo que quiero que me digas es, para vos, ¿el emocional tiene más conexiones al racional o el racional hacia el emocional? ¿Quién tiene más poder sobre el otro? Y, bueno, se supone que aquel cerebro que tiene cultura, que tiene conocimiento, que está... Pero, bueno, pero si te lo tomo freudianamente, domina el cerebro del inconsciente, de la parte oscura y del ello sale lo pulsional. Acá no estamos en análisis, ¿no? Sí, pero... Pero, de vuelta, ¿emocional o racional? Racional. No, emocional. ¿Me estás jodido? Bueno, explícame, justificámelo. Bueno, vamos charlando, dale. Primero podemos justificar de manera sencilla... O sea, gana en esa pulseada, gana la decisión o gana la voz del cerebro... Emocional. Que no tiene voz, porque no tiene palabra el emocionón. A ver, de vuelta, vamos a hablar con las autopistas. Si vos agarrás las autopistas que van de la emoción a la razón, son así de anchas. Si vos agarrás las autopistas que van de la razón a la emoción, son finitas. Pero, disculpa, pero entonces estaríamos matando gente en la calle ahora, mañana, cuando algún tipo nos cruce el auto, salimos con un hacha... Que tenga más impacto no significa que el otro no pueda también calmar el emocional. Pero si vos metés una persona... Pero vivimos en emocional, entonces. Sí. Y usamos mucho la razón para justificar lo que decidimos con la emoción. O sea, la emoción... Zócalo, chicos, abajo. La emoción lleva a la acción, la razón a la justificación. Vos tomás muchas más decisiones a partir de tu emoción sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque nunca te enseñaron nada de las emociones. Y cuando vas y hiciste una compra, por ejemplo, y volvés con tu auto pensando en la compra, empezás a justificar la decisión que tomaste y estás como... Te sentís bien, porque la justificación es perfecta, pero la decisión fue por el lado emocional. Y eso se comprueba en una resonancia magnética nuclear. Cuando yo meto a una persona a tomar 100 decisiones, la gran mayoría provino del cerebro emocional. O sea, la mayoría de las compras son emocionales. No, de las compras no. Todas las decisiones que haces en la vida, siempre hay un... ¿Está el soco al opuesto o no? Quiero saber si lo puso. Sí, está ahí. ¿Siempre qué me decís? Usamos la razón. La mayoría de las decisiones, en general, todas tienen su sesgo emocional. Es decir, la emoción... Pensemos en edad. La emoción tiene 200 millones de años. La razón, 100.000. Imagínate cómo son dos personajes en tu cabeza. La emoción le dice a la razón... ¿Vos me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Hace cuánto que estás acá en la Tierra? 100.000 años. Papá, yo estoy hace 200 millones de años. A mí no me vas a decir lo que yo tengo que decidir. ¿Se ve? Sí, clarísimo. Entonces, en el colegio, los padres, con sus pocas herramientas, y me incluyo, no manejamos el mundo de las emociones. Y, sin embargo, la gran mayoría de las decisiones que tomamos provienen de ahí. Entonces, cuando hablo de autoconocimiento, hablo de conocer cómo te sentís, dónde lo sentís, por qué te sentís así. Entonces, las organizaciones empresariales deberían estar muy conectadas con lo que siente emocionalmente cada uno de sus empleados. Está cada vez más. Está cada vez más. Y es súper de moda estudiar la inteligencia emocional adentro de las organizaciones. Porque finalmente, a ver... O sea, que deberían vivir pensando los dueños de las empresas o aquellos que manejan las empresas que la gente que trabaja básicamente debe trabajar feliz y debe ser feliz mientras labura. A ver, eso ya no es estandarizable para el mundo. Si yo, estando feliz, laburo mejor, sí. Pero por ahí mi colega no. Por ahí mi colega labura enojado mejor. Y hay otro que labura neutro mejor. Y hay otro que con cierta ansiedad labura mejor. Entonces, en el mundo de las emociones, lo complejo es que no es estandarizable. Todos tenemos que estar felices para laburar mejor. Se dice que es así. Pero yo he vivido en empresas y en equipos de alto rendimiento donde uno decía, no, yo me di cuenta, las dos palabras que más me gustan en el mundo, me di cuenta que enojado performo mejor. Yo me di cuenta que cuando tengo miedo, salgo a la cancha y me como el mundo. No, yo me di cuenta que con miedo no puedo jugar. Entonces, ese es un trabajo muy introspectivo de descubrir cuáles son tus emociones que te hacen performar mejor en tu vida. Que es algo que no nos enseñan. Y bueno, es un poco lo que enseño en la universidad. De vuelta, no hay una fórmula mágica. Primero tenés que descubrirte a vos y conocerte y en qué parte de tu cuerpo lo sentís y cómo lo sentís y por qué lo sentís así. La gente rápidamente es por culpa del otro. Eso es buenísimo, para qué querer ir ahí. Pero me quedé pensando, la parte cerebral que tiene 200 millones de años, ¿esa es la parte que ama? Y el amor es algo complejo de definir. Es una combinación de cultura, aprendizaje, conocimiento y emociones para la biología. Es más, hay investigaciones que se hicieron con emociones y cuando ponen la palabra amor en cualquier parte del mundo es la emoción más compleja de definir. Pero yo creo que es una combinación de emociones, el amor en general, no todas placenteras, porque el amor también se sufre o por momentos se puede pasar mal, pero también creo que hay mucha cultura en el amor. ¿Qué estudiaron o qué viste sobre el concepto de lo luminoso, el concepto de Dios? ¿O el concepto de la eternidad o el concepto de la vida después de la muerte? Nada. Nada. ¿Qué estudié yo? No, ¿qué vieron o qué se dice o qué se trabajó sobre eso? Nada. ¿No tenés idea ahí al respecto? No, no, nada no. Yo no estudié ni sé. ¿Viste? Porque es algo que a mí, a mí, es un tema de la muerte. Ayer lo hablé con Dolina. Y cuanto más viejos nos ponemos, empezamos a pensar en estas cosas. ¿Vos sos un tipo que le tiene miedo a la muerte? No, nada, ninguno. ¿Nada? No. A la muerte, no, no, no. ¿Por qué? No, en algún momento que sufrí ataques de pánico ya hace casi 20 años, sí. Pero, no sé, lo fui trabajando en terapia y es algo que me parece natural, me parece algo que sucede. Siempre tengo la ilusión de que hay algo más allá y que está buenísimo. Y, bueno, he leído mucho de budismo y he hecho algunos cursos también de tipos de meditación y todo donde, bueno, ellos hablan de la reencarnación. No es algo que me tiene ni preocupado, ni, te lo digo con humildad, ni me interesa hoy en día. Voló la charla. ¿Sabes que empezamos 11 y 24? Y son 12 y cuarto y voló la noche. Nos quedan cinco minutos. Yo me pongo en el lugar de aquellos que nos están viendo, aquellas que nos están viendo, en cualquier lugar de Argentina. Pero, claro, pero, viste, están viéndote en algún pueblito, en algún lugar, y es, ¿qué les decimos entonces? ¿Cómo sería a partir de mañana? ¿Levantarte de qué manera? ¿Hay alguna manera, ¿hay algo que podríamos empezar ya desde mañana por en práctica? A ver. Ahora, ¿vos tenés perro? Sí. ¿Cómo se llama? Baruch, tenía uno que se llamaba Baruch y ahora tengo Negrita y Gandalf. Negrita. Cuando, Negrita, cuando llegas a tu casa, ¿se te acerca? Todo el tiempo, sí. ¿Y vos estás en algún momento en el sillón tirado con Negrita y la acariciás? Todo el tiempo. Está bueno ese momento. Y tengo una lora, duermo con la lora, tengo una lorita, serio. A ver, pero hablemos de Negrita. Sí, Negrita. ¿Estás con Negrita o upa tuyo, no? Sí. ¿Estás viendo tele o una película? Me mira, me mira, sí, y la acaricio. En ese momento, en ese momento que estás con Negrita, ¿vos necesitas muchas Negritas o con esas estás bien ahí? Con esas estoy perfecto. Eso es felicidad. Eso es serotonina en biología. Eso es felicidad. Lo pongo al costado. Bien. Tuviste hace poco un casamiento, ¿no? Sí, me casé con mi esposa. ¿Te compraste un traje para el casamiento en particular, ¿no? Sí. ¿Lo volviste a usar? No, todavía no. ¿Cuántas veces lo usarás? No creo que nunca más. Bueno, en el momento que lo compraste, dijiste, este es el traje para mi casamiento, ¿no? ¿Estabas contento o no? Muy. No estabas contento. Sentiste placer. Entonces, un lado está Negrita, felicidad, y el otro lado está el placer. ¿Pero cómo no estar contento de comprar el traje para hacerme? Pará, pará. Estabas contento. Sí, bueno. Pero ya no lo usás más. A Negrita la querés todos los días con vos, ¿o no? Sí. Eso es felicidad. No podés ser adicto a la Negrita, pero sí podés ser adicto a comprar trajes. O adicto a comprar zapatos, o adicto a la medialuna, ¿entiendes? Entonces, mi mensaje, si queremos terminar, porque tengo que decir cuál, es la gente confunde todo el tiempo placer con felicidad. Incluido yo, incluido vos. Es normal. Estoy feliz. ¿Por qué? ¿Y? Porque me siento bien. No es lo mismo. Cuando uno siente placer, que está relacionado con algo que se llama la dopamina, siempre es corto plazo, siempre es corto plazo. Es adictivo. Placer es scrollear en Twitter o en Instagram. No, placer es tener razón. Cuando yo tengo razón, siento placer. Placer es comprarte algo. Placer se puede alcanzar con sustancias que consumimos, dulce de leche o drogas ilícitas, la que quieras. Y cuanto más busco placer, más infeliz soy. ¿Por qué? Porque esta cariciara negrita, vos fabricás, y se fabrica en la panza, mucha serotonina, que es la hormona o el neurotransmisor relacionado con la felicidad, con el estar bien, el bienestar, y la dopamina inhibe la serotonina. Cuanto más placer buscamos, más infelices somos. Que es algo que el budismo dice hace un montón, pero hoy químicamente está comprobado. Entonces, ojo, la gente que se despierta mañana, que está buscando felicidad, no es lo mismo que estar buscando placer. Placer es corto plazo, placer es adictivo, placer cada vez quiero más. Llega un momento que dejas de sentir, porque en vez de medio kilo de helado necesitas un kilo de helado, después de un kilo de helado necesitas cuatro kilos de helado, etc. O en vez de estar una hora en Instagram necesitas tres horas de Instagram. Y llega un momento que estás cinco horas en Instagram y no sentís nada. Ahí es cuando se empiezan a morir las neuronas, porque mucho placer genera muerte neuronal. Y felicidad... Mucho placer genera muerte neuronal real, literal. Sí, mucha dopamina. Cuanto más dopamina fabricás, más se mueren las neuronas. En el momento que lo que te daba placer ya te dejó de dar placer y necesitas más de eso, es que se están empezando a morir las neuronas. Y la felicidad, que es un poco lo que todos decimos que estamos buscando, que uno dice no se puede en este país, no se puede con este jefe, qué difícil que está la situación, que yo sé que es muy difícil la situación, pero lo que uno puede hacer, que es la pregunta que vos me hacías, es tratar de pensar cómo estás pensando. Tu felicidad depende mucho de tu forma de pensar. Si estás todo el día quejándote, todo el día que no va a funcionar, que no voy a poder, que es imposible, que no me escuchan, que nadie me quiere, vas a ser infeliz, por más de que seas multimillonario. No tiene que ver con la plata. Entonces, la búsqueda de felicidad, desde la biología y desde mi experiencia personal, está un poco en la búsqueda de cómo estoy pensando y qué debería pensar para sentirme mejor. No qué debería comprarme o qué debería tener. No es bien tener, es bien estar. Creo que me hice budista esta noche. Qué noche, qué hermosa charla. Por Dios, está en el lado. Qué lindo tenerte acá. Tengo que ir a un cortecito y venimos después de vender un poquito. ¿Sabías que podés multiplicar tu pasión con puntos BBVA? Es muy fácil. Simplemente festeja todos los goles de nuestra camiseta y vas a poder pensar en tu próximo viaje ya. Mira, enterate cómo. Con BBVA, los goles te acercan a tu próximo viaje. Porque por cada gol que grites con nuestra camiseta, vas a multiplicar tus puntos BBVA en tus compras con tarjetas de crédito. Escanea este QR para conocer más y multiplicar tu pasión. BBVA, creando oportunidades. Diciembre es un mes para soñar y los sueños se disfrutan más en un colchón Canon. Canon es tu colchón, el colchón de todos los argentinos. ¿Te gusta? Encontrá tu Canon ideal para celebrar como quieras. Mirá. Podríamos decir que Canon es mucho más que un colchón. ¡Opa! Y es el lugar donde pasamos más tiempo del que creemos y eso lo hace tan importante en nuestra vida. Y Canon, Canon es mi colchón. En esta copa, sacale la roja al COVID-19. Si no te vacunaste en los últimos cuatro meses, aplicate el refuerzo que te corresponde y alentá de forma segura. Escanea el código QR y encontrá el punto de vacunación más cercano. Es un mensaje de la SAVE. Sacale la roja al COVID-19, aplicate el refuerzo vacuna COVID-19 y disfruta de forma segura. Salgo a la cancha, siempre con vos. En Bea sale todo. Si sos socio de Bea Horro, segundo al 70 en yogures en potes y sachet. Y tres por dos en jabones de tocador. Además, asado de novicito al kilo, 999 pesos. Encontralo en beayembea.com.ar Se dice que las publicidades del Mundial para la Selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decidió hacerle publicidades a las demás selecciones. ¡Té, té, té en tu tacita y un té! Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por Facundo. Mis amigos, hagamos que Harry vuelva a la corona. Dios salve a la reina. El fútbol, pero no su mano. No la mano de Dios. No echamos. ¡Vamos, England! Libra Seguros. Líbranos del mal. Con las soluciones IoT de Telecom, potencias tu negocio de punta a punta. Conectas, traqueas y monitoreas en tiempo real tus vehículos, bienes y activos de valor. Administras la conectividad de tus dispositivos IoT, gestionando los costos de tu empresa. Que acompañamos diseñando el ecosistema tecnológico que necesitas para hacer más con tu negocio. Soluciones IoT de Telecom. Los yogures Tregard tienen fruta de verdad. Tan de verdad que Nacho está un poco indeciso. Está perfecto para comer hoy. Entregar. Yogur con frutas de verdad. ¿Vos estás divina? Tienes la cara radiante. Algún que otro retoquecito me hice. ¿Sabes que no venimos? Igual no hay retoques para tener la piel saludable. Hay que darle vitamina todos los días. Vagovit ProLifting incorpora pura vitamina A que triplica las células productoras de colágeno, acelerando la regeneración de la piel. La diferencia es desde el primer día. Y en un mes la calidad de tu piel es otra. Vagovit ProLifting. Tres veces más colágeno en la piel de tu rostro. Para los que no pueden esperar en nada, y menos cuando se trata del pie de atleta, existe el nuevo Piesidex SecRapid. Su exclusiva fórmula con efecto talco se absorbe al instante, dejando el pie seco. Y tiene termina fina, el único antimicótico que elimina el hongo cuatro veces más rápido. Con Piesidex, tus pies libres de hongos. Llegó la nueva Hintz Rosa Plus, para que tu piel luzca y se sienta como nunca. Su exclusiva fórmula con vitamina A y un plus natural de aloe vera, le brinda a tu piel extra hidratación y elasticidad. Nueva Hintz Rosa Plus con aloe vera. Próbala. Este viernes, un programa especial de Secretos Verdaderos. En vivo llega la boda del año. Se casa Flor Peña y vas a estar ahí. Secretos Verdaderos. Programa especial, con la conducción de Luis Ventura. Este viernes a las 22, por América. Con Flow, compra tu nuevo Samsung Smart TV. Conseguirlo al mejor precio en 30 cuotas fijas imperdibles. Y además, disfruta del mejor entretenimiento con Flow Flex gratis por tres meses. Flow. Sé, un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible. En Diabetex, estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo. Que no irrite la piel sensible de las axilas, que ayuda a prevenir el mal olor, reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes, juntos cuidando la salud de tu piel. Del jueves al domingo día sofre en disco. 3 por 2 en vinos y espumantes. 35% de descuento en conservas de frutas, mantecas, chocolates, golosinas, turrones, confituras navideñas y postres de maní. Además, cuarto trasero de pollo fresco, 289 pesos el kilo. Con Lomecán, un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecán es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida. Con Lomecán, óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta. ¡Esconder! O tratar. Unesia ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana. Vos solo tenés que ir recortando la parte enferma. Unesia, el reparador de uñas. Hay dolores que no sabemos de dónde vienen. No. No puedo más los brazos, Julieta. Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus alivia rápidamente los dolores de todos los días. Piernas frescas y lindas, estés donde estés. Nueva Goicochea Briss, especial para el verano. Refresca tus piernas al instante. De rápida absorción y textura no grasosa. Con ingredientes que hidratan y mejoran la apariencia de la piel. El verano llegó. Que tus piernas no lo sientan. Probá el nuevo Goicochea Gel Briss. De Goicochea, el especialista en piernas. Despega tu avión y aterriza tu roaming. Con personal, todos los planes incluyen más gigas gratis y WhatsApp para tus viajes. Y además, si tenés conexión total, sumá dos gigas gratis extras en Catar, América, Europa y más. Actívalos en la app mi personal. Personal. Conexión total. Ya se escuchan los motores de una carrera inolvidable. Este domingo llega la gran final de... Ticab, Teresa Nicolás. Ticab, la gran final. Todo mundo desde las 11. Por América. Lomecambi Therapy presenta una novedosa forma de cuidar la salud de tu higiene íntima. En espuma, su delicada textura liviana y suave te brinda un cuidado más cómodo y fácil de usar. Todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecambi Therapy. Protección e higiene todos los días. Del jueves al domingo día sofre en disco. 3x2 en vinos y espumantes. 35% de descuento en conservas de frutas, mantecas, chocolates, golosinas, turrones, confituras navideñas y postres de maní. Además, cuarto trasero de pollo fresco, 289 pesos el kilo. Llegó la nueva lavandina en gel Odex, que gracias a su tecnología es más práctica y elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre. Limpia y desinfecta como nunca. Cuida a tu casa y protege a tu familia con la desinfección única de Odex. ¿Cómo tratan ustedes el acné? Yo lo trató bien, él me trató mal a mí. Yo empecé a usar la hormicinante acné. Está muy bien, adermicina antiacné tiene adapaleno. Es un retinoide que usamos los dermatólogos para evitar que se obstruyan los poros y se formen las lesiones. No me quiero ilusionar, pero llevan dos semanas y algún caminecito ya no tengo. El tratamiento dura de cuatro a ocho semanas. Si tu piel hablará, pediría adermicina. Se dice que las publicidades del mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decidió hacerle publicidades a las demás selecciones. ¡Gente del planeta! ¡Queremos este mundial y vamos a fechada! ¡Nos tenemos que hacer eso por la pelotilla, por la camiseta, por la caipirinha también! ¡Mas por Borabora también! ¡Quieres un mundillo! ¡Ve a Verde Amarela! ¡Sesta campeón del mundo! ¡O más grande del mundo! ¡O rey del fútbol! Libra Seguros. ¡Líbranos del mal! Con Flow, comprá tu nuevo Samsung Smart TV. Conseguirlo al mejor precio en 30 cuotas fijas imperdibles. Y además, disfruta del mejor entretenimiento con Flow Flex gratis por tres meses. Flow. Vos ves a Pampita. Pero yo veo a mi mamá. Vos ves una diosa. Yo veo una genia. Vos ves una modelo. Yo veo un modelo a seguir. Mamá puede hacer varias cosas a la vez. Como La Fedril, que calma, alivia y protege. Nuevo La Fedril, con el activo número uno para aliviar el ardor y la picazón. Y además su textura es muy liviana y se absorbe súper bien. Paga menos por más producto. La Fedril, avalado por dermatólogos pediatras. Volvió el Jumbo al 100 a jumboyjumbo.com.ar Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos checks, en vinos, espumantes, cidras, pandulces, budines, juguetería y marcas seleccionadas de cervezas, gaseosas, pañales, jabón para la ropa y mucho más. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Bueno, venimos un gustazo, che, es increíble. En redes, la gente como que te quiere y te sigue. Aguanta Argentina, estás firme ahí, ¿no? El sábado. Sí, 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 obviamente. Me encanta. Ojo con esos muchachos, ¿eh? Pues son... Me encanta, sí, sí. Están sueltos. Son duros también, ¿eh? Ellos. ¿Los futbolistas? No, los australianos, ¿viste? No tienen nada que perder, están re tranquilos. Esquina, Humboldt y Gorriti, acá, el mejor vacío de América Latina. Lo cortás con una cuchara. ¿Está abierto ahora? Se llama Don Benito. En serio, sí, creo que está abierto. No, medio tarde, 0.30. Pero disfrútalo. Dale. Están aislados, sos un lujo, loco. Gracias por invitarme. Te admiro muchísimo. Gracias, hermano mío, por venir. Están aislados, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos mañana de nuevo, esperando el partido del Sábado Argentina. Chau.